Mediante el sistema de arcos carreteros, elementos de la Secretaría de Seguridad aseguraron un vehículo con reporto de robo vigente. Personal del C5 recibió un hit de alerta del cruce de un Nissan Versa color rojo con ficha de hurto del pasado 26 de junio de 2020. Tras implementar un operativo de búsqueda, policías en campo dieron alcance al objetivo sobre la carretera México-Tezcoco, esquina con avenida de recursos hidráulicos, en la lugar y tras leer los derechos que le otorga la ley, el conductor identificado como Giovanni en 30 años de edad fue trasladado a la agencia del Ministerio Público para determinar su situación jurídica por el probable delito de encubrimiento por receptación.